Música Algunos medios manejan sobre todo, pues precisamente a su servidor a querer imputar a nuestra administración ahorita. Son el resultado que la actual ayuntamiento de una manera muy puntual precisamente inicia con que hay mis regidores de mi fracción del PAN y pues igual ahorita por mis demás regidores que por cuestiones de ajena no pudieron venir, pero en el actual ayuntamiento a solicitud de la Auditoría Superior del Congreso del Estado ha comenzado a sancionar a exfuncionarios y próximamente a exintegrantes del ayuntamiento anterior. Y sabemos que hay algunos que tienen aspiraciones políticas que pueden verse afectadas por posibles inhabilitaciones. Ahí es donde está mi duda el asunto. Este asunto obedece a intereses políticos y así yo lo entiendo, así lo entiende el Honorable Ayuntamiento y ni un servidor público nos prestaremos a tapar situaciones que ya están en proceso y que deben ser denunciadas. Yo desde un principio precisamente, como presidente municipal, quiero ser siempre muy incluyente y siempre muy transparente y precisamente es lo que yo pregono, que nuestro actual gobierno siempre esté apegado a la transparencia y a la rendición de cuentas. Este tema es de la administración pasada y por ahí viene es un asunto político que se van a ver afectados algunos exintegrantes del Honorable Ayuntamiento pasado. ¿Quién quiere responder entonces cómo te lo funcionan ahí? Pues yo tengo que responder, porque si ahorita empezamos por ejemplo con Villagrán, como yo también prestaba servicio de transporte aquí en Celaya, en Cortázar, en Jolestino, y por qué nada más en Villagrán me están como señalando en esta empresa que prestamos el servicio. Porque yo iba a presentar una dedicatoria política, 100%. ¿Tiene algún nombre de tiempo de esta reunión? Pues no hay medio grupo, se crecía en la información, pues son integrantes del Honorable Ayuntamiento de la administración pasada. ¿Cuándo se resuelve con la posibilidad de la política? Mire, pues precisamente ahorita nosotros estamos a más tardar, porque también tenemos nuestros tiempos, que la misma Auditoría Superior del Estado nos señala. Nosotros estamos más o menos visualizando que no pase del mes que entra, del mes que entra para poder hacer estas inhabilitaciones. Y en ese sentido, pues también en su momento, procesar oportuno, darles conocimiento de lo que estemos haciendo y manejando al interior de nuestras sesiones de ayuntamiento. Nosotros prestamos unos servicios alrededor de 1.800.000, más o menos 2 millones de pesos por todo o igual. En su momento por ahí, por los datos que tenemos con nuestro contador ahorita, pero no rebasa los 2 millones de pesos del transporte de servicio prestado al municipio. Y pues precisamente, como les decía, mi familia ha sido transportista por muchas décadas y proveedora de varios municipios aquí de la región. Por asuntos fiscales, pues nosotros también damos de alta los nombres de empresas que van cambiando. Sobre todo esto obedece a que por asuntos fiscales nosotros tenemos que hacer reducibles el IVA. Y ahorita nosotros también, sobre todo por la vida útil, que la misma ley señala la vida útil de un autobús ahorita es de 10 años. Y si se encuentran condiciones físicas y mecánicas adecuadas, la misma autoridad nos da una prórroga hasta por otros 5 años más. Entonces, en ese sentido, nosotros el tener varias empresas obedece a que son diferentes las modalidades, como yo les decía desde un principio. El alcalde, en la auditoría dice claramente que en las revisiones físicas no existe esta empresa. En el domicilio fiscal es un autolavado. Más aparte dice que estos apoyos se gestionaron en la casa de campaña. Pues, ¿cuál también? ¿Andaba en campaña usted y pone algunos nombres? No, no, precisamente estoy aquí para desmentir lo propio. En el domicilio fiscal de la empresa es Vicente Guerrero, número 200 dólares para en el municipio de Jalentino Rosas. Ahorita ahí, precisamente, es una casa habitación y es unas oficinas, precisamente, también. De hecho, es ahí donde vive nuestra contadora, la que le da servicios a nuestra empresa, los servicios contables. Entonces, no, 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 no es un autolavado. Y, pues, decirle muy bien que de las observaciones que puedan surgir, pues, son dirigidas a la autoridad, no a los particulares que prestaron sus servicios. Y si el municipio o la autoridad de ese entonces de la administración anterior no integró los expedientes de los servicios que se prestaron correctamente, es una falta administrativa a la autoridad y no imputable al prestador de servicios.